En Contraste Informativos Esta semana en la segunda edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC Nueva especie de tigre dientes de sable Alfombra de flores mexicana en la Gran Plaza de Bruselas El fútbol y las lesiones graves Mata y marihuana, híbrido uruguayo Esta semana en la segunda edición del NCC ¡Gracias!